¡Muy buenas ahorradores y bienvenidos a Bolsa con Cabeza! Después de una semana en la que no ha habido muchas novedades en lo que a la macro se refiere, ni tampoco en los mercados, que empezaron la semana intentando rebotar con algo de fuerza, pero conforme pasaban los días han venido un poco abajo, llegamos a la semana definitiva del mes de diciembre, en la que el miércoles se reúne la Reserva Federal y tomará una decisión en cuanto a los tipos de interés se refiere. Decíamos que es un punto bastante importante ya la semana pasada, ya que suele haber una regla no escrita en la que la Reserva Federal no suele subir los tipos de interés y hay caídas en las bolsas en torno al 20% y tampoco estamos tan lejos de esos niveles, como veremos luego con los gráficos. Por lo tanto, aunque el mercado espera en más de un 70% de probabilidad que la Reserva Federal suba los tipos, es muy importante ver qué va a ocurrir en lunes y el martes, ya que es probable que se le meta bastante presión a la Reserva Federal. Aunque nosotros sabemos que en el largo plazo los bancos centrales suelen reaccionar al ciclo y esos cambios en las subidas y las bajadas de tipos de interés no suelen cambiar mucho el comportamiento del ciclo. Pero sí, puede ser una reunión bastante importante como catalizador para poner fin a esta primera corrección, a buscar un rebote un poco más largo en el tiempo, un poco más profundo, un poco más alto en este caso, y debemos de estar bastante atentos. Aún así, como espera el mercado se suban los tipos de interés, es muy probable que sea la última subida en bastantes meses. Por lo menos el mercado espera hasta tres subidas el año que viene y con los datos que pueden ir saliendo esa probabilidad puede ser bastante mermada. Empezamos ya con nuestro cuadro de mandos, que se ha actualizado esta semana con hasta cinco indicadores, pero no ha habido ningún tipo de cambio en cuanto a nuestro código de colores se refiere, como iremos viendo. Por lo tanto, seguimos con un indicador en rojo, cinco en amarillo y 19 en verde. Empezamos con la relación de vacantes laborales y el desempleo, que hace dos meses estaba en máximos históricos, en más del 30%. Este mes ha vuelto a descender un poco respecto al mes anterior, pero siguen niveles los más altos de todo el ciclo. El único indicador que tenemos en rojo, que es la base monetaria real, se ha publicado esta semana y ha vuelto a empeorar sus números. De hecho, prácticamente está casi en los mínimos del año 2016, de finales del 2016. Sigue siendo una señal bastante mala de lo que puede estar ocurriendo con el dinero, ya que si se contrae la base monetaria real, pues es muy probable que el dinero del sistema se esté contrayendo y sea difícil que la actividad mejore. También se ha actualizado el índice de servicios de transporte de carga, que se ha acelerado respecto al mes anterior. No consigue superar los máximos que vimos antes del verano, pero aún así sigue siendo un nivel bastante bueno, más relacionado con el sector industrial. Y sí que vemos que todo este acelerón desde principios del 2016, pues de momento parece que no cambia de tendencia. Es cierto que en los últimos meses, incluso en todo este año, no consigue subir con más fuerza, pero de momento son datos bastante buenos. También se publicaron los datos de ventas minoristas, que este mes también se han rebajado algo respecto al mes anterior, pero en el torno al 2%, niveles que vemos los que lleva muchos años. También es cierto que parece que hacia mediados del año hubo un máximo casi en el 4%, que va a ser difícil de mejorar. Pero bueno, aún así son datos bastante buenos en cuanto al sector consumo se refiere. Y también el índice de producción industrial, que como veíamos con el índice de transporte de cargas, pues sigue una evolución bastante similar, datos bastante similares que nos indican que, bueno, de momento parece que se puede estar dando un máximo, un punto de inflexión en estos niveles, pero nada más que añadir. Por lo tanto, la evolución de nuestros indicadores se mantiene igual respecto a la semana pasada. Vemos que desde prácticamente mediados de año, el ciclo poco a poco se está empezando a desacelerar, el pico de crecimiento en Estados Unidos se ha dado en el tercer trimestre y los datos con los que nos vamos a comparar en los próximos meses van a ser bastante complicados de mejorar. Como curiosidad, aquí os dejo un gráfico del Banco Nordea, Banco Escandinavo, en el que muestra, según su modelo, la evolución del PIB de Estados Unidos para los próximos trimestres y la correlación que tiene con el PIB real que luego se publica. Como vemos, lo que espera este banco para los próximos trimestres es una fuerte desaceleración en Estados Unidos que lleva el crecimiento incluso a los niveles que vimos hacia 2016. Es un gráfico que me ha gustado mucho, primero porque los informes de Nordea suelen ser bastante serios y luego porque para que veamos, no sé si el mercado puede estar pendiente o poniendo en precio una desaceleración de estas magnitudes que de momento no implica una recesión inminente, pero como vemos no hace falta que haya recesiones como las del 2008-2009 porque el ejemplo del 2000-2001 fue bastante significativo como una recesión en teoría no muy fuerte pues sí, fue acompañada de una fuerte caída en los mercados. Esta semana por Twitter también me encontré este gráfico de Anthony Fernández que publicó en el que se mostraba que el Dash prácticamente se encuentra a unos niveles muy similares a cuando se hizo el anuncio del QE en Europa y me llamó la atención porque me parece muy interesante al final todos los titulares y de lo que todo el mundo habla en la industria financiera desde estos QE pero al final a lo que responde el mercado es al ciclo económico a las aceleraciones y desaceleraciones del ciclo y este es un buen ejemplo de ello. Nunca sabremos qué hubiese hecho el mercado si no hubiese habido QE pero bueno, también por lo menos sí sabemos lo que ha hecho con el QE y vemos que después de más de tres años, casi cuatro años de este cuantito de pising el mercado pues al final sigue reaccionando al ciclo económico. Vamos ya con los indicadores de sentimiento que siempre repasamos aquí tenemos el VIX que esta semana después del intento de rebote se relajó algo pero sin sobrepasar los niveles casi de 20 la volatilidad sigue bastante alta los últimos dos o tres días la volatilidad de la volatilidad también ha repuntado y no descarto para nada que entre el lunes y el martes incluso el miércoles hasta ese anuncio de la FED la volatilidad sigue aumentando que llegue a estos niveles de más de 100 que se tope con estas medias móviles e incluso la banda de Bollinger superior que eso lleve a la volatilidad incluso a niveles de principios de mes incluso de los máximos que lleva en todo este trimestre y a partir de ahí sí que podría ser un buen punto para intentar aprovechar de corto plazo de unas semanas o ese inicio de rebote que venimos buscando. Además el ratio put call total vemos que ha pasado en unos días como vimos hace unas semanas al principio de mes desde un nivel bastante bajo ha ido repuntando con el paso de los días aún así no está en niveles en los que vale la pena pensar en un rebote inminente lo mismo ocurre con el ratio put call solo de acciones y también me gustaría ver que estos dos ratios repuntasen y se fuesen a estos niveles máximos o los que suele haber un rebote cercano en los próximos 2-3 días. El FED and Grid Index de la CNN pues vemos que se mantienen niveles muy bajos ya son muchas semanas en estos niveles normalmente no es normal que tampoco estén en estos niveles así que se vio a principios de año pues incluso se ha superado el número de semanas en niveles tan bajos. Y luego la encuesta de American Investors que normalmente no la suelo poner aunque sí la sigo pero que ha alcanzado esta semana un nivel de bajistas bastante alto no he visto prácticamente desde principios del 2016 cuando se alcanzó el suelo en los mercados por lo tanto sí que también es significativo también el número de azistas es muy bajo que realmente el pesimismo ya se está instalando en el mercado y podríamos estar a punto de ver ese comienzo o ese fin de la corrección de la que tanto estamos hablando últimamente. El RIDEX Asset Ratio que también venimos comentando las últimas semanas la importancia de ese nivel del 0,20 pues a falta de los datos del viernes que la bolsa americana bajó bastante con el dato del jueves se volvieron a superar incluso los mínimos bueno los máximos porque la escala está invertida de principios del mes de noviembre ya veníamos comentando la debilidad que estamos viendo en este indicador últimamente y es que el dinero pues no termina de entrar en estas correcciones algo está cambiando aunque bueno en el corto plazo todo puede ser diferente pero de momento muy significativo el indicador está en niveles pues prácticamente de principios del 2017 finales del 2016 por lo tanto las correcciones ya no se aprovechan para seguir inyectando dinero en las bolsas lo cual lo hace más difícil que los rebotes futuros pues sean más significativos o que tengan más energía la relación entre la volatilidad implícita y la volatilidad histórica en el SP500 vemos como ya están bastante más cerca aún está la línea azul por encima de la amarilla lo mismo ocurre en el Nasdaq aunque la diferencia es bastante más grande por lo tanto si en ese escenario que decimos de que se extremen un poco más los indicadores si siguen las caídas el lunes y el martes también me gustaría ver que la línea amarilla por lo menos quede igual que el azul o la sobrepase también puede ser una muy buena señal para que ese rebote finalmente comience vamos a ver que ha ocurrido esta semana en los mercados aquí vemos en el SP500 como el lunes tras empezar la semana con caídas y perforando los mínimos del mes de octubre se empezó a rebotar hasta el miércoles y ya entre el jueves y el viernes pues la caída ha llevado a los precios prácticamente a los mínimos de la semana vemos pongo este cuadro rojo que como veíamos la semana pasada es un punto interesante en el que embarca prácticamente los mínimos de febrero y el mes de abril que pasa por aquí la gran tendencia alcista que empezó a dibujar desde el año 2009 que ha respetado muy bien todo este ciclo y también vemos si nos imaginamos una especie de bandera desde los máximos del 3 de octubre aproximadamente podríamos tener una figura similar a esta y cuyo objetivo pues estaría aproximadamente en los 2500 que además es un nivel bastante psicológico por lo tanto en los próximos días habrá que ver cómo evoluciona pero no descartaría para nada que el mercado el lunes y el martes pongan bastante presión para ver al SP500 en estos niveles en el caso del Nasdaq Composite vemos que también la semana ha sido un poco difícil cerrando prácticamente en mínimos también y podríamos buscar un objetivo en la parte baja de esta especie de canal bajista por qué no ver una especie de hombro cabeza a hombro invertido en estos niveles sería una corrección prácticamente del 17% una corrección ya bastante seria que en el caso no lo hemos dicho en el caso del SP500 pues sería alrededor del 15% si lo vemos aproximadamente en estos niveles pues de hasta el 14-15% si se llegase a extender hasta los 2500 en el caso de algunas empresas que seguimos de vez en cuando Google o Alfa por qué no si ese escenario se diese volver a ver otro intento de ir a tocar los 1000 dólares que ha sido soporte ya bastantes veces incluso en estas últimas correcciones parece que está muy lejos pero realmente sería una caída aproximadamente del 5% un poco menos y como hemos visto el mercado en estos últimos días se aumenta la volatilidad pues se puede dar prácticamente en uno o dos días también es curioso el caso de Amazon que podría también terminar de dibujar ese hombro cabeza a hombro invertido cerca de los 1500 dólares está todo un poco en ese sentido una caída de esa magnitud que estamos viendo en todos estos índices y acciones que termine de extremar todos esos indicadores de sentimiento que hemos visto antes en el caso de Europa aquí tenemos al DAX 30 esta semana ha ido un poco mejor las caídas de final de semana no han llegado a los puntos más bajos del lunes pero en el DAX me gustaría destacar un poco más el largo plazo ya que visto en semanal prácticamente poca no he oído o no se ha oído mucho esa rotura que hizo el DAX de su canal alcista el del 2009 casi perfecto hay que recordar que el DAX incluye los dividendos hace figuras técnicas bastante fiables es un canal que rompió ya a principios del trimestre en octubre y también destacar en semanal como los precios desde mediados de octubre han pasado por la parte baja de la banda de Bollinger y se está la banda de Bollinger después de estrecharse en semanal lo cual es siempre bueno pues prevé un movimiento fuerte en algún sentido pues el precio se ha ido a la baja y las bandas no hacen más que abrirse esto lo que me gustaría destacar es que esto no ocurre para que ahora el precio se dé la vuelta y vuelva a una tendencia alcista o vuelva a máximos cuando esto ocurre es porque es el principio de algo más gordo y de hecho bueno si vemos intentamos buscar alguna rotura de este estilo similar pues en todo este ciclo alcista no se ha dado la última vez que se dio fue en pleno 2008 o ya nos tenemos que ir al 2001 a la recesión del 2001 y prácticamente desde antes unas bandas de Bollinger tan estrechas si las vimos en el 95 y el movimiento fue en el otro sentido por lo tanto solo destacar eso que estamos ante algo que aunque en el medio plazo si pueda haber un rebote pues como lo hubo a principios del 2008 unas semanas en las que se rebota algo incluso en el 2001 2000-2001 pero serían rebotes si es una tendencia bajista como así ya lo prácticamente seguro tampoco hay que esperar un rebote de los precios mucho que vaya mucho más allá de hecho recuperar los 12.000 puntos ya me parecería una machada y por último si ponemos la atención en la reunión del FED del miércoles de la FED del miércoles hay que hablar del dólar index que ha vuelto a estar bastante fuerte esta semana de hecho incluso el viernes llegó a romper máximos de los últimos meses y rápidamente volvió a bajar lleva varios días y semanas coqueteando con ese nivel de 97 un mes y medio que vemos intentando acumular energía pudiendo formar una especie de triángulo con el nivel de 97 y esta especie de apoyos alcistas parece que está acumulando energía siempre decimos que cuando la economía global se desacelera el dólar tiende a hacerlo bastante bien y de hecho desde abril que es cuando Europa y emergentes fue claro que se estaban desacelerando es lo que ha hecho el dólar lo ha hecho bastante bien pero mucho cuidado no vaya a ser que la FED nos dé una sorpresa y termine no subiendo los tipos aún así aunque los acabe subiendo como el mercado lo espera probablemente se tome también un descanso si vemos el euro el euro dólar vemos en semanal que sigue aguantando esa media móvil de 200 semanas es curioso que no está muy lejos el fuerte soporte de muy largo plazo que desde el 85 viene soportando el euro dólar es cierto que lo rompió a finales del 2016 y principios del 17 y que volvió rápidamente sobre él incluso con un gap lo cual es bastante mostrando bastante fuerza pero lo que me gustaría destacar hoy del euro dólar no es tanto la situación técnica sino las posiciones netas especulativas del euro y vemos como en el año 2015 2016 la posición corta en contra del euro era bueno en mínimos históricos y de hecho si vemos la cotización eso se corresponde con principios de 2015 después de toda esta fuerte caída desde entonces el euro dólar aparte de rebotes de más corto medio plazo incluso a finales del 2016 rompiendo este soporte y volviendo otra vez a los mínimos incluso superándolos del año 2015 esa posición neta especulativa de los grandes fondos se fue reduciendo por lo tanto tuvimos una divergencia clara en el que había menos posiciones cortas contra el euro dólar pero el euro dólar sí que marcó nuevos mínimos ese tipo de divergencias se suelen solucionar o con el precio tirando hacia el lado positivo en este caso positivo porque se habían reducido estas posiciones netas especulativas o las posiciones netas especulativas volviendo a incrementarse en este caso en el lado cuarto del euro y haciendo y convergiendo con el precio lo curioso es que en las últimas semanas o meses vemos que el euro dólar se encuentra prácticamente en los niveles muy similares a los del mes de agosto en el 1,13 aproximadamente 1,13 1,14 1,12 niveles muy similares y sin embargo el nivel de agosto de las posiciones netas especulativas es cuando justo pasó a negativo después de toda esta fuerte caída desde el mes de abril pasaron a negativo y en los últimos meses esa posición neta en contra del euro se ha se ha se ha se ha extremado incluso hasta lo hasta un nivel bastante alto hasta los menos 50.000 contratos una diferencia bastante similar a la que ocurrió entre el 2015 y el 2016 en la que también pasaron de más de menos 200.000 contratos aproximadamente a 150.000 y el precio estaba en un nivel bastante similar ahora vuelve a darse la misma situación mucha más gente se ha puesto en contra del euro desde el mes de agosto y el precio se mantiene en niveles muy similares por lo tanto como decía se puede se pueden dar dos situaciones una que el precio del euro dólar se dé completamente la vuelta que toda esa gente que ha entrado corta en el euro salga en desbandada y el y como ocurrió en el año 2016 perdón sí finales del 2016 principios del 2017 o todo lo contrario que todo lo que no ha bajado el euro dólar desde el mes de agosto toda esa gente que ha entrado pues el precio lo lo acabe haciendo lo cual implicaría romper este soporte de tan largo plazo que tantas veces ha respetado por lo tanto semana muy interesante lo que ocurra a principios de semana lunes, martes el miércoles todos muy atentos a ver si el mercado sigue con estas caídas fuertes en estos días la presión sobre la Fed y no vaya a ser que nos dé a todos una sorpresa ya que lo estamos viendo en el mercado de divisas que algo puede estar ocurriendo desde luego tenemos razones para apoyar este escenario y no descartarlo para nada pues esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo agradecer sobre todo a Nicolás y Antonio seguidores de Bolsa con Cabeza que se acercaron el miércoles a la Universidad de Sevilla en la presentación del Observatorio de las Crisis Económicas muchas gracias por venir y por apoyar este nuevo proyecto y nada muy atentos a lo que ocurra estos días en los mercados muy importante lo que ocurra en el miércoles y buena semana